Siga al tanto de la situación en Kreplashistán. Sí, señor. Ah, gracias, muchas gracias. Se acaban de sintonizar, el tema es Mi padre es malo y quiere apoderarse del mundo. Bueno, y aquí está Scott Manico. Hola, Scott. Gracias por estar con nosotros. Háblanos de tu padre. Mi papá es jefe de una organización internacional del mal con aspiraciones de dominación mundial. Vaya, qué duro. ¿Y dónde está ahora? Está en congelación criogénica, orbitando la Tierra o en alguna nave. Eso es lo que tú crees. Ahora tenemos una sorpresa. Vamos a conocer al papá de Scott, el Dr. Manico. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Hay un problema aquí, general. ¿Qué pasa, sargento? Hola, Scott. Regresó papito. ¿Por qué me haces esto, papá? ¡Y en televisión a nivel nacional! Caral, pégame si quieres, Scott. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no eres suficientemente malo? ¿Es cierto? Eres cuasi malo. Femi malo. La margarina de la maldad. La Diet Coke de la maldad. Solo una caloría. No bastante malo. Oye, eres un margarina de la maldad. Oye, tú cállate de la maldad. Oye, hijo de bebé. Te voy a enseñar el... Te lo voy a enseñar latín. Nadie puede hablarle así a mí. Tranquilízate. Hijo de tu... Tengo su robo. Tengo su robo. Tranquilo, tranquilo. Ya pasó. No hay tirado. Ya, calma. Es un programa de televisión. Nada más. Tranquilo, por favor. Ya, ya, ya. Eso es. Ya no hay problema. Saquen este pelón de aquí. Tú también vas a... ... ... ... ... ... ... Me está mordiendo. Me está mordiendo este hijo de su... ... ... ... ... ... ... ...